Hola, ¿qué tal amigos de Venus Media? ¿Cómo están? Estamos aquí en el local de Cycle Sport que lanza su temporada en la colección 2018 de Fox. Vamos a hablar con el gerente de marketing, Edgar Sánchez, que nos va a comentar todos los detalles. Hola Edgar, ¿cómo estamos? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Tanto tiempo y un gusto volver a verte nuevamente a todos los amigos de Venus Media. Realmente estamos orgullosos nuevamente de que estén aquí en su casa en Cycle Sport. Y bueno, en esta oportunidad estamos aquí arriba en la tienda, en el local de Fox. Fox, como estamos viendo aquí en imágenes, tenemos el lanzamiento 2018 en cuanto a lo que son artículos para lo que es la parte de motocross y sus accesorios correspondientes. Y también lo que es la ropa casual 2018 que estamos trayendo directamente a los Estados Unidos de la mano de Cycle Sport. Esto es todo lo nuevo de la colección 2018, entonces vamos a mostrar imágenes y todo eso para que la gente pueda ver también. Claro, así mismo. Y también aprovechando la ocasión en la que realizamos el lanzamiento, también estamos realizando con nuestros pilotos más destacados en el caso del Negro Lafarga, Nelson Sanabria, Carlitos Vázquez y bueno, también presentarle a nuestra nueva figura que es la señorita Mirna Pereira que a partir del 2018 estará con nosotros representando la marca en la rama femenina, lo que viene a ser la parte de atuendos para motocross y su accesorio correspondiente y también para lo que es la ropa casual. Así que realmente este lanzamiento estará imperdible. Estas son entonces las figuras del 2018 para lo que es Fox aquí en Cycle Sport. Así mismo, ellos son las cuatro figuras principales de la marca Fox que de la mano de ellos y durante todo el 2018 vamos a estar impulsando a la marca como para que la persona también pueda ir conociendo cuáles son los atuendos que tenemos en cuanto a lo que es la parte de motocross. Con la señorita Mirna Pereira también vamos a estar haciendo un pequeño lanzamiento de lo que son las ropas casuales, un poquito también de lo que son las ropas femeninas para lo que son las ramas de motocross, tenemos con los pilotos también un poquito de ropa casual, cuáles son los que cada uno utiliza en cada una de sus ramas correspondientes que son una distinta variedad, ya incluyen botas, cascos, antiparras, ¿verdad? O sea, tenemos varias realmente remeras y atuendos que de por ahí a muchas personas, a otros pilotos también les inspiran, ¿verdad? Que estos corredores que son de primerísima calidad puedan tener los productos de Fox y mediante ellos también que las otras personas puedan observar y puedan adquirir los productos de Fox. Esperemos que Cycle nos invite a todos los eventos de este 2018, también queremos estar presentes. Así mismo, siempre agradecido con Venus Media, agradecido con este medio que siempre nos está apoyando y desde 2018, obviamente, contamos nuevamente con ustedes para que nos puedan seguir apoyando en todos los eventos que estemos organizando. Muchísimas gracias Edgar y éxitos. Muchas gracias a ustedes por venir.